La SEC no para de abusar del poder, la SEC ha sido acusada de vigilancia masiva de los estadounidenses Y vamos a ver en este nuevo vídeo todo lo que tiene que ver con la SEC También hablaremos sobre ese Ethereum Gate y la demanda entre Ripple y la SEC por las ventas institucionales de XRP Os quiero poner este vídeo para que entendáis la situación que tiene SEC en los Estados Unidos ¿Se los creen los estadounidenses o no se creen la versión o más bien la postura de la SEC? Os voy a poner este vídeo para que pongamos todo en contexto y ahora continuamos con nuestra explicación Estado de vigilancia orwelliano por parte de la SEC sin órdenes judiciales que investiguen la información Lo califico, Bill, como 135 millones de inversores extraños Esa es la cantidad 135 millones de personas en los mercados de inversión Nombres, direcciones, fechas de nacimiento, toda esa información Hablas de 3.000 empleados de la SEC y otras 20 agencias reguladoras ¿Por qué la SEC necesita tener este tipo de información e invadir nuestra privacidad? No lo hacen Estamos cruzando una verdadera línea roja constitucional en este momento Y me ha horrorizado que no haya más rechazo y que la gente no esté más preocupada por eso Tenemos un conjunto básico de reglas en este país Como usted sabe, los bancos, las compañías telefónicas tienen muchos registros Registros personales nuestros y de proveedores, compañías de tarjetas de crédito, etc. Y las reglas básicas hasta ahora han sido que el gobierno no puede obligar a que se publiquen esas cosas sobre usted Yo o cualquier otra persona a menos que haya algún delito específico que estén investigando Y esto pueda ser relevante para ese delito Lo que la SEC está haciendo es decir Bueno, sería mucho más fácil para nosotros si recopiáramos toda esta información por adelantado Hubiéramos las cuentas de inversión de todos, la información personal sobre ellos Cada activo que poseen, cada operación en tiempo real para que podamos Podemos observar exactamente lo que están haciendo Porque si se comete un delito en el futuro Tendremos todo esto a nuestro alcance y si comenzamos a tomar ese camino Entonces la privacidad del pueblo estadounidense quedará completamente destrozada Hablas de una verdadera hermandad Sí, lo es Hablas de que la cuarta enmienda requiere que tengas una orden judicial por causa probable de un delito Para obtener ese tipo de información de todo este tipo de personas Entonces la SEC simplemente está diciendo que no les importa Todo esto se trata de no sé de qué se trata ¿Control? Oh, info Quiero decir, no sé cuál es el motivo No puedo imaginarlo Bueno, es parte de esta avalancha de regulaciones Larry, que está exprimiendo la vida de nuestra economía Bueno, fijaros lo que está haciendo la SEC con los estadounidenses Con los datos de los estadounidenses, ¿no? Vigilarlos al máximo Pero también recordad que hace unos días hablábamos sobre la demanda que ha iniciado Consensys Frente a la Comisión de Bolsa Valores, la SEC, ¿no? Fijaros, Consensys demanda la SEC y pide al tribunal que declare Ethereum como no valor Más empresas descifrado que se suman para luchar contra la Comisión de Bolsa Valores estadounidense Y todo esto pues también tiene que ver con el token de XRP y Corripple Que también está siendo investigado por parte de la SEC La SEC sigue alegando que XRP es un valor A pesar de que se haya dictaminado ya en el mes de julio un fallo parcial A favor del token de XRP Ellos siguen aferrándose a que XRP es un valor Y piden una multa de unos 2.000 millones de dólares Y como lo estamos viendo en este vídeo La SEC ya se ha dado cuenta a todo el mundo De que realmente lo que está haciendo es abusar del poder Y que está utilizando los datos de la población Para su propio beneficio realmente, para su interés Entonces yo pienso que además de todo lo que estamos viendo en pantalla Más la SEC que está investigando Ethereum desde marzo del 2023 Desde hace más de un año Todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos ha sido más que planeado Y bajo mi punto de vista es un teatro el que está llevando a cabo La SEC de los Estados Unidos Por lo menos en el caso de Ethereum y Ripple con el token de XRP Luego ya la vigilancia masiva sobre los estadounidenses Pues creo que eso al fin y al cabo es parte del juego Ellos les interesa llevar ese control Y aún más lo quieren llevar con el lanzamiento de las CBDCs Ahí ya sí que no va a haber ninguna escapatoria para ninguno Para ningún estadounidense Bueno, en este caso Estados Unidos En Europa igual De acuerdo con el lanzamiento de la CBDC europea Pero a lo que quiero venir es Ripple y XRP Que actualmente se encuentran en este punto Ya finalizando casi la demanda Pues fijaros como las cosas podrían cambiar en cualquier momento Acabar la demanda de Ripple Y entrar en una nueva contra Ethereum O sea, aquí ya estamos jugando el juego de Vamos a agotar todas las criptómonas que podamos Que veamos que tiene el Market Cap Vamos a agotarlas porque ahí es donde está el dinero Y nos interesa, ¿no? Recordad que en el año 2018 Cuando se empezó a planear la demanda contra Ripple En ese Ethereum Gate Porque luego en el 2020 se inició la demanda Pero la conspiración se remonta al año 2018 ¿De acuerdo? Dos años antes de que se iniciara la demanda En ese aquel entonces estaba XRP en la segunda posición Ahora, digo segunda posición en términos de Market Cap Ojo Ahora que Ethereum está en ese puesto número 2 Lo que quieren es derrotar a Ethereum Quiere decir, investigar a Ethereum Para que este pierda fuerza Y seguramente si se inicia la demanda Si al final se confirma la demanda Vamos a ver una caída de Ethereum Y los tokens IRC20 Todos los tokens que están basados en la cadena de bloques O que tienen que ver con la cadena de bloques de Ethereum Pues podrían verse perjudicados y liquidados Si al final se inicia un procedimiento legal contra Ethereum ¿Vale? La fundación de Ethereum Así que bueno chicos Ya sabéis lo que está ocurriendo en Estados Unidos Pura manipulación, puro teatro el que estamos viviendo Y es el que nos falta por ver ¿No? Vamos a ver hasta donde llega todo esto Pero Estados Unidos siempre lo ha demostrado Que lo que quiere es dominar Y lo único que va a hacer es meter food al mercado de criptomonedas Para conseguir lo que quiere que es tener el control Sobre el mercado de criptomonedas Aunque en este caso lo tienen muy complicado Ya que las criptomonedas no son como fiat Estamos siendo descentralizados Aunque cada vez más nos están queriendo centralizar Así que nada chicos Espero hasta el vídeo os ha gustado Dejad vuestro like Y hasta el próximo vídeo chicos